Imagina que vas a empezar a pintar con óleo y no tienes un lienzo. Pero por aquellas coincidencias de la vida, tienes un azulejo. A todos nos ha pasado. Yo reciclé este. La pregunta es, ¿puede usarse para pintar? Gracias por estar aquí. Solo necesitas colocarle una imprimación adecuada para que el óleo sea capaz de adherirse. Una buena imprimación para soportes así de lisos es la clásica del ajo. Ya tengo un tutorial a detalle por si te interesa. Si haces las pruebas con y sin ajo, verás la mejor en adherencia para utilizar el azulejo como si fuera cualquier otro tipo de soporte. Además, puedes usar el fondo del azulejo como textura y pintar solo ciertas áreas. E incluso si quieres volver a empezar, es tan sencillo como limpiar con algún trapo y agua. Ojalá te sirva para algo este pequeño tip. Gracias por estar aquí.